Música ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados Tú has llorado Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansaras Procura regresar Que el mundo al dar tus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansaras Procura regresar Que el mundo al dar tus vueltas Te puede arrollar Busca a tus padres Vuelve a tu nido Busca a tus padres Vuelve a tu nido Tambo, tambo Tambo, tambo Y mira quien llegó ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos están cansados ¿Dónde has estado? Tú has llorado ¿Dónde has estado? Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar Que te obliga a volar Hacia el sur Si un día te cansaras Procura regresar Que el mundo al dar tus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansaras Procura regresar Que el mundo al dar tus vueltas Te puede arrollar Busca a tus padres Vuelve a tu nido Busca a tus padres Vuelve a tu nido Que sabrosura Que sabrosura Vuelve a tu nido Busca a tus padres Vuelve a tu nido Busca a tus padres Gracias.